Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina, enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame Y es que tu eres mi reina Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Esto que hago es por ti, todo lo hago por ti Duermo por ti y amanezco por ti Esto es lo que siento, esto es lo que yo siento Esto que hago es por ti, todo lo hago por ti Duermo por ti y amanezco por ti Esto es lo que siento, esto es lo que yo siento Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina, enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame Y es que tu eres mi reina Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Esto que hago es por ti, todo lo hago por ti Duermo por ti y amanezco por ti Esto es lo que siento, esto es lo que yo siento Eh, eh, esto que hago es por ti, todo lo hago por ti Duermo por ti y amanezco por ti Esto es lo que siento, eh, eh, esto es lo que yo siento Eh, eh Es el Mix, el MC, la casa produjo C Ah, G, Rebeking en los controles, zona rica Dímelo Zoe, eh, México y Colombia Por todo el mundo Oye, oye, dímelo Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endulzame Y es que tu eres mi reina Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Que linda eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Que guapa eres tu, eres mi bebe, mi bebita fiu fiu Qué linda eres tú, eres mi bebé, mi bebita fiu fiu Qué guapa eres tú, eres mi bebé, mi bebita fiu fiu Qué linda eres tú, eres mi bebé, mi bebita fiu fiu Qué guapa eres tú, eres mi bebé, mi bebita fiu fiu